Y vamos con información en Norte de Santander, porque la inconformidad de los usuarios de centrales eléctricas en el departamento sobre los altos costos en el servicio. El Consejo de Cúcuta realizó una invitación al gerente. Pilar Velázquez, muy buenas tardes. ¿Qué dicen los concejales al respecto? Buenas tardes, compañeros y televidentes. Pues efectivamente esta reunión se realizará el día 22 de junio, obviamente en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Como vendedores, pues estará la Superintendencia de Servicios, la Contraloría Municipal y también algunos vendedores de servicios públicos de la ciudad de Cúcuta. Esto, como aseguran los concejales, para hablar acerca de los altos costos que se vienen presentando en las facturas de energía. Decidimos invitarlos para que nos expliquen cuál está siendo el mecanismo que están utilizando para liquidar las tarifas para los cucuteños. Estamos atravesando por una situación socioeconómica muy lamentable. Los centrales eléctricas, al igual como lo puede hacer Aguas Cápita, las empresas de aseo, las empresas de gases, es mirar esta situación y buscar un mecanismo como se pueda darles como un beneficio a los usuarios. Y es que en los últimos días se viene promoviendo una masiva movilización en la ciudad de Cúcuta, el día 25 de junio, contra las empresas centrales eléctricas. Pero eso es lo que nos responde su gerente. Hoy CENS, cuando nos medimos con las demás electrificadoras del país, estamos en promedio en el 2016 en el puesto número 6 con las tarifas más económicas. Llamando a estas personas que han venido promoviendo el paro, aunque la verdad es que tampoco los hemos identificado. Se esperará entonces que los 19 concejales de Cúcuta lleven las diferentes inquietudes de la población cucuteña ante la empresa de centrales eléctricas. Esta es toda la información por el momento con la cámara de John Higuera. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias.